Argentina no logra un acuerdo con los fondos buitre y se sume en la confusión de un cese de pagos pese a su solvencia. La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó su deuda a la categoría de cese de pago selectivo. Pero el ministro de Economía del país, Axel Kicillof, rechazaba que pudiera darse esta situación. Hablo con la letra de los contratos y los contratos, los prospectos de los bonos, dice cuándo se incurre en default. Y esta situación no está ahí. No está, definitivamente no está, no existe, porque es insólita, porque es incomprensible. Kicillof insistió en que Argentina ha pagado la deuda, pero el dinero está congelado en un banco por recomendación del juez neoyorquino Tomás Griesa. Ante este cuadro, lo que nosotros hemos exigido es que el juez Griesa resuelva, no se exceda de su jurisdicción, permita que cobren los bonistas porque la plata es de ellos. ¿Qué va a hacer el juez Griesa con 539 millones? Que no son de la República. E incluso se permitió algún juego de palabras. Que se habla de engendros. Default técnico, default selectivo. Algunos lo han llamado default Griesa. En cualquier caso, Kicillof mostró también su intención de seguir negociando, aunque respetando siempre los intereses y la ley de su país y las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.